¡Hey colegas! Aquí Kylen en Minecraft con Daciel ¡Hola! ¡Muy buenas! Por un momento que pensé que no ibas a hablar, me ibas a trolear Estamos en un mapa que tanto me habéis pedido el modo de cómo hacer los mapas con Daciel y demás que era de aventuras y he puesto este pack de texturas así que me ha molado a mí en los packs de texturas me gustan así como chulos, simples y que no modifiquen mucho la estética del Minecraft por lo tanto es que cumplía los... ¡Mira que chiquitín! ¡Chiquitín! 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 Esto cumplía los requisitos de... ¡Mira un baúl! Los requisitos que quería para el pack de texturas Bueno, ¿y qué tenemos que hacer aquí? Estas persigan los animales como lo que... Yo tengo que hacer lo que tú me digas Pues tenemos que sobrevivir así que ve bajando por más o menos por donde yo vaya bajando Vale Y lo primero que tenemos que coger es que es... Que es... Madera... Hostia, leñe que me he dado El baúl que hay arriba y madera ¿Te encargas tú de coger el baúl y yo voy a cogiendo madera? Vale, dejadame todo lo salto Bueno, aquí hay allá Por cierto, te escucho un poco mal, ¿eh? ¿Se me escucha mal? Te escucho como con el lag ¿Ahora? Sí, te escucho un poquito mal Mmm... Pues yo me escucho bien ¡Ay! ¡Ay! ¿Llegas? ¿No llegas? Estoy aquí practicando aún para subir, déjame a mí Mira, aquí hay... Aquí hay... Pero hay que cogerlo con pico, así que... Bueno, yo voy a por la leña porque esta se va a tirar 20 horas Así que yo voy a poner... Yo no voy a tirar pinta Es que eso está muy arriba y exige de un trabajo muy labrado ¿Y qué? Bueno, tienes que advertirles de que yo no... Ah, bueno, es verdad Dacier apenas ha jugado a mapas de aventuras Así me gusta Así que es un poco noob Yo también no soy muy buena Pero bueno, algo haremos entre las dos Todo iba bien hasta que me llamó noob A las enfadas, se pica Se cabría Sí, sí, yo suelo hacer lo de jugar en modo creativo O en modo parkour Mápate parkour No, no soy de modo de sobrevivir A mí eso se me da mal Para que no me caiga ninguna hierbita Que quiero hierbitas para reforestar Ah, mira... Yo quiero un ratito de eso Bueno, ya conseguiremos uno Si no se consiguen, pero bueno Si se consiguen Tienes que darles pescado Eh... Pero eso no son gatos Esos son guepardos O algo así Son jaguares Pues eso Ya está pescado Ah, vale Ah, vale Pues yo que yo sé Vale, tú sabes, tú controlas Tú controlas ¿Ya llegaba arriba? Estoy en ello Ay... Y bueno, los objetivos que tenemos que cumplir Lo tenéis ahí En la información del vídeo Que ahora no es la descripción Ahora se le llama información ¿Ah, sí? Sí Me di cuenta el otro día No estoy al tanto de esas cosas Sí, o sea, las cosas es que yo tuve Lo cambio... Bueno, YouTube Que lo cambia a su antojo Pero a peor Kylen, ¿dónde estás? Aquí abajo Que hay en el baúl Eh... Cógete el baúl No lo deje solo Cógete lo Hostia se va a hacer de noche, eh Mira No vamos a tener No vamos a tener que hacer una casa Pero rápido Improvisada Ya voy Ailana o algo Voy, voy, voy Voy, voy, voy Estoy bajando Nos hemos quedado tontas en hablar Y ahora se nos está haciendo de noche Y nos va a comer el lobo feroz ¿Qué lobo? ¿Hay lobos? No hay lobos, Mayra No, pero si hay lobos Pero no son malos La sociedad que los hizo así Madre mía, madre mía Y yo tengo que sobrevivir con esta Ya estoy Mira tú, eh Sin ningún problema Eh, eh Y tú aún estás haciendo árboles imaginarios Que flotan en el aire Y que había en el baúl ¿Qué? En el baúl que que había Eh... Hay dos de miedo Y que no sepa que Un hacha de piedra Un pico de piedra Y una calabaza Y yo por el próximo Si me das el hacha te lo agradezco Ah, toma ¿Y qué más había? Nada Dos de nieve Un pico de piedra Calabaza Y yo por el camino Pille un brote de abeto Si tu te agacha Yo te la meto Jajajaja Bueno Eso Tenemos que hacernos una cama Pero ya ¿Cómo hacen una cama? ¿Tenía... había una espada? No, no hay nada de eso bueno y un pico no me has dicho que había un pico de hierro así pues voy picando roca vale hay un esqueleto ahí sí es que de noche salen los bichos así que tenemos tenemos que hacernos espadas pero te mato con un bloque de madera era esto un bullying bullying es que me ha tirado hoy ya no muere porque no más ahora porque estamos de vida porque estamos tratando con la mano y tenemos hambre venga de silbo vete y que explica de roca que va a ser dios dios y dios y para que se falta la roca como es una cama de roca si no se puede ver para hacer espadas a principio punto morir sería conveniente creo yo por si palmamos poner un baúl aquí y dentro del baúl meter las cosas por si una comida ponen el baúl han visto que inteligencia y cogieras el cobre el cobre digo el carbón el carbón que había ahí pues hubiera estado mejor pero que aún no lo ha usado a mayo que sabía yo me estoy siguiendo a lo que tú me dices sí seguro una calabaza no hay tanto no te ha visto además no te preocupes porque ya luego podemos hacer más pico yo mientras voy aquí con esto y así podemos hacer una casita aquí metida una casa de piedra una cueva vale tenemos que hacer un espacio de 10 una casa una casa seta o algo así encima de la seta o algo así y una casa seta sí hay que leerse bien los objetivos bueno pero como es mi primera vez estoy un poco más nerviosa hostia los bichos que están saliendo madre mía madre mía ya podemos construir meternos matar de ovejas no creo que a ella hay ovejas no no hostia casi me aplasta yo estoy rompiendo esto pero no deja de caer esta cosa que no sé qué es creo que es arena no no arena no no me sé el nombre eso gravilla vamos a aprender con das y él cómo jugar al minecraft o sea hay algunos hay mucha gente me han preguntado oye me enseñas a jugar al minecraft pues mira mira mis vídeos y así aprendes es muy sencillo y está sí que aprendan de mí cómo se juega al minecraft vamos a ser y me tenemos miedo pero aquí en que cuartos culotas me tiré hija tranquilo pero no te saques mucho es que este es el infinito ni se te ocurra caerte o sea pica más para acá porque te vas a caer conseguí carbón sí sí para que me llamen o cómo se pica pedernal y lo que está todo ahí bueno aquí podemos construir una mini casa provisional pues sí y si me mato para recuperar la vida eso sea de trampa porque porque si me mato ya quiero a ver ya no se puede claro es que tengo un conejo de vida un conejo es que yo tengo una es que ya tenemos que conseguir comida hija mía pero en cómo se puede lo primero matando zombies voy yo quédate tú haciendo medio la casa chustera caso de usted sí que en boca fe tienen ni esta mujer si hace falta algo de parkour ya yo los hostias que la palmo que la palmo no me cago en la mierda sabes que viene al bicho para aquí me va a matar la prueba pro que es la única que se preocupa de conseguir comida mira perdona pero yo tu trabajo conseguir la comida dale pero yo te acabo de o sea conseguir pero si la sierra sin ni siquiera se ha seguido de nuevo nada nada hay que conseguir es que hemos empezado muy tarde hemos conseguido empezó muy tarde y y se ha hecho de noche enseguida y no se ha dado tiempo ni hacer la cama ya a lo mejor es que te ha puesto en difícil tu hostia esto es demasiado bicho estoy demasiado bicho o una de dos hacemos una cama súper rápido o es imposible pero que le han estado en qué dificultad está o sea pues es que mira mira es por aquí bueno no ves nada pero es el otro lado y está lleno mira bien no sé ya lo sé que les me acaban de tirar fuera del mapa es que hay demasiado juntos a mí me da que ni siquiera equipada o sea esto es tener una casa mira 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 todo lo que hay ahí no sé si se están pegando entre ellos y todos los mongoles es imposible esto buscar donde sale las donde hay de salir la consiguió una cama hay cerdos allá abajo sí sí estoy viendo unos cuantos cerdos sí 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 me ayudas con el zombi de arriba que te va a saltar a la cabeza el contigo me intentaba ser en tomo acá y si le quito el eso para que se caiga abajo o al que pero mierda a la tira que no te pierda la primera noche siempre es la más chunga y es que tenemos ahí todos nuestros recursos bien sí que me pueden robar que yo sepa no es que deberíamos de haber hecho o miras a lo que te digo ven conmigo en serio no no por favor que tengo claustrofobia en el medio tengo claustrofobia no mejora a ver quítate en medio es que no puedo un sitio muy pequeño joder y se está haciendo de día o dios mío respirar la luz del sol es que me había sentí en el medio así así ya no entró nadie a la a esperar que se haga de día ya podemos salir sí que ya se está quemando vamos a recuperar todas nuestras cosas y ayúdame que hay arañas y las arañas las tenemos que matar para hacer unos las camas pues venga y recuerda nunca mires a un enderman a los ojos y cae tranquilamente que luego te quejas de que no tienes vida que no me mire él a mí creeper 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 lo mate lo mate lo mate bien pues cogerlo lo que te he hecho toma mató la araña me tan dio resultado sí pero que no mate los abetos a bien tengo espada tengo espada tienes tú la tuya no se mataron como voy a tener espada y donde te mataron aquí venga vamos a recoger nuestras pertenencias 3 de cuerda aquí le la voy a poner el baúl por su balón vamos a coger nuestras pertenencias vamos a ver todo lo que han dejado estos al quemarse y le tiene mucho dice de mí pero ya dice araña hay que matar araña y quien acaba de matar a las arañas a ovejas cerdo comida pero es igual hay que dejarlo recre bueno vamos a matar la oveja si nos hacemos ya la cama rápido hay pobrecita como más mirado y el cerdo también lo siento cerdito pero ven aquí no te voy a atacar desde aquí porque si no te vas a caer no así no 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 tenemos que hacer la casa aquí en la seta así que vamos para aceptar y el comias que es esto no es fácil me lo vuelvo gracias pollito ahora apoyo tenemos que hacernos la casa aquí no lo ponen las reglas yo que se supongo si la regla lo dice pues mira podemos hacer así como una escalera hola gatito la casa aquí yo quiero un gato con un gato mira un baúl sí aquí le han tengo polvo de hueso y pollo crudo un diamante un diamante venga vamos a construir una medio casa rápidamente aunque sea de tierra voy a verlo porque es casi no voy a ir haciendo yo la casa rápidamente bueno estamos sobreviviendo nuestro primer día nuestra primera noche fue un poco movidita y no por lo que podría haber sido que yo podría haber sido por el otro sentido no si se puede malinterpretar y encender de muchas formas pero la verdad es que no tienen una buena tunda lo son ya te digo hoy aquí todos los no ahora crezcan sí si haces que crezca me llamas ven vale pues ahora voy espérate que estoy terminando nuestra primera casa a la casa hecha ahora le falta la apuesta trae también él la está la mesa de crafteo que ahí sí 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 voy dejando cosas para que no se me pierdan y no la chano así pues voy a que tengo que castear una puerta puerta a puerta esto es que como todavía no me sé cómo son cada cosa o hago otra mesa nueva de crafteo la traes que me voy a morir de hambre yo tengo que me ir a hacer hornos que me pongo las pilas y hoy puntería cero bueno y quien está viendo el vídeo puede opinar obviamente qué tal pasó su primera partida de minecraft si pudo sobrevivir si te petaron todas las cosas que nos vayan comentando que sean también partícipes de esta aventura increíble esto es esto mierda hay que hay muchas plantas y qué pasó con las plantas y se nos ha traído una mascota y me importa aquí mira todo lo que han crecido mira todo lo que han crecido que no va tú míralo ahora puedo poner la puerta así a la bueno ya tenemos aunque sea una puerta una casita decente nos faltan las camas pero bueno a ver dios voy con el hacha así a la chavo y con en nuestra casa muy bueno yo creo que ya hemos sobrevivido a la primera noche espero que os haya gustado esta primera aventura un poco fail del principio pero bueno ya nos estamos poniendo organizando y demás si algo mejor ya exacto pues espero que os haya gustado yo voy a ir talando esto y ya cuando termine de talar pues lo veréis así que espero que voy ya me trago la lengua y todo espero que os haya gustado y hasta la siguiente adiós